... Les saluda Alfredo Arellano, continuamos desde la colonia Playa Linda donde se dio esta tarde un incendio en una bodega donde presuntamente se conservaban botes de combustible, al parecer de diésel y lo que generó pues este incendio en la bodega y alcanzó algunas viviendas durante esta tarde de domingo como ustedes pueden observar todavía elementos de bomberos continúan trabajando para evitar que las llamas puedan reavivarse ha sido controlado ya pero si los cuerpos de bomberos tanto de Veracruz como conurbados que son de Boca del Río pudieron para atender este incendio que fue bastante complicado atender y estos son los rastros, lo que dejó precisamente este incendio aquí en la colonia Playa Linda al norte de esta ciudad de Veracruz se encuentra la autoridad municipal, el alcalde Ramón Pujir en este punto dialogando con los vecinos, con los afectados por este incendio elementos de la policía naval y policía estatal también presentes es así como se puede ver esta zona de siniestro se presume que era una bodega clandestina estará por confirmarse al parecer también estaría investigándose por parte de la Procuraduría General de la República y estaremos confirmando esta situación por parte de la autoridad municipal que ha acudido junto con elementos de auxilio para poder apoyar a la población de esta ciudad de Veracruz repito, es en la colonia Playa Linda al norte de esta ciudad de Veracruz en la calle Ensenada al norte de este municipio las viviendas afectadas un automóvil por lo que hemos observado automóviles que quedaron también dañados por el fuego que fue bastante fuerte en esta zona a la gente las tienen pues alejadas de este punto está coordonado está coordonado un área vamos a acercarnos a donde están las personas que viven sobre esta zona que poco a poco se han ido acercando pero todavía está coordonado y los mantienen alejados para evitar cualquier riesgo estas son las personas que viven sobre este punto vamos a acercarnos a ellas para saber si resultaron dañadas o son de las que viven sobre este lado y no pasó nada señor buenas tardes usted vive en esta zona bueno yo esta casa es de mi hijo es de mi hijo entonces ahí estaba viviendo la señora esto entonces pues si se afectó toda la casa ¿se quemó? si toda la parte de fuera la parte aquella la loza se tronó con lo caliente entonces según dice el señor alcalde que van a reparar todo van a reparar todo para que para que todo salga bien así tomó datos a todas las personas afectadas de sus propiedades oiga ¿cómo usted se dio cuenta que empezó el incendio? ¿qué fue lo que usted dio? no lo que pasa es que yo vivo acá en ¿no se dio cuenta? no me di cuenta ya nos dimos cuenta por la humatana ya estaban las llamas ya estaban las llamas sí entonces nos venimos y afectó algo de se haya quemado la casa eso es todo eso es todo ¿pudo salir su hijo? ¿estaba adentro? no la la señora la señora la que se libró alcanzar a abrir y salió pero sí entró la la flama adentro de la casa bien ¿su nombre? Agustín Ruizismán muchas gracias señor estos son testimonios de la gente que vive en esta zona y bueno familiares que viven por este punto precisamente que afortunadamente no fue más que la crisis nerviosa que vivieron debido a este incendio vamos a sacarnos con personas que pues habitaban en esta zona donde prácticamente se consumieron las casas vemos que hay láminas un estesamento pero con láminas de techo una facilidad se pudieron quemar estas casas vamos a acercarnos sobre este punto repito somos en la colonia Playa Linda al norte de esta ciudad de Veracruz la calle encenada fue donde se presentó esta situación alejan a la gente que se acerca los alejan para evitar algún riesgo sobre este punto señora usted vive en este punto si hasta allá pero está bien gracias usted está bien gracias bueno afortunadamente la gente no resultó presionada casaron a salir de sus hogares y no fue más que el fusto ahí vemos todavía cuerpos de bomberos que tienen casas que están al fondo que también resultaron afectadas no pasó mayores sobre aquella zona esta autoridad municipal también platica con con otras autoridades y ya había platicado también con vecinos de esta zona para apoyarles en lo más que se pueda en recuperar precisamente sus pertenencias sus bienes su casa sobre todo y esta es la bodega donde se inició el incendio a ver hola como estamos es que ahorita que como estás muy bien es que ahorita que salió corriendo el señor que salió que salió